Lástima abandoneo mi corazón Tu roca maldición maleva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida, la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves, no ves la pena que me he herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Te hace un retazo del olvido Ya sé que te lastimo Ya sé que te hago daño Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en el licor que aturda La curda que al final Termina la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezón golerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventanal Que arrastra al sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te lastimo Ya sé que te hago daño Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en el licor que aturde La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón Llorando mi sermón de vino Llorando mi sermón de vino